Aprende a ver el video o a Tete Metamiga Picante lo que está sucediendo Y acaba de dar por inicio el Septiembre sin Fab Una festividad muy importante para muchos hombres Pero que es esto, como se origino y como puede sobrevivir a esto Resulta de que dicho reto se habría popularizado Entre foros de 4chan, Reddit y Taringa Pero esto habría surgido producto de un experimento de una universidad, en donde dos científicos habrían puesto a prueba a 20 personas, los cuales tenían como reto no tocarse el pescuezo durante 7 días. Esto para poder probar una teoría, el cual decía de que la testosterona del hombre aumentaba en el séptimo día tras no tocarse el pescuezo. Y sí, el aumento de testosterona era considerable luego de haber terminado dicha prueba, la cual habría servido para concientizar a hombres y jóvenes de que tocarse mucho el ganso no era bueno para la salud. Para luego ser tomado por Reddit, Taringa, Forshan y otros foros, los cuales transformaron este reto para que en septiembre fuera el mes. Y bueno, no olvides dejar tu like. Y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. Gracias.